El café, los mensajes o el cigarro. Esos impases tan imprescindibles en la jornada laboral pueden descontarse en el registro de trabajo. No, no lo vería bien que lo quitasen. Pues mal porque está dentro del horario del trabajo. La Audiencia Nacional respalda que las empresas controlen a través del registro horario cuando sus empleados salen a tomarse su momento de descanso. Si la pausa dura 10 minutos, ese tiempo exacto deberá recuperarse en el puesto de trabajo. Esta medida puede propiciar un mayor control sobre los empleados. Parece en este caso en concreto que estemos más preocupados, que la empresa que impone este registro horario esté más preocupada por el presentismo del trabajador que por la propia productividad. Además, esta sentencia refleja que cuando un trabajador viaje, si al volver no puede fichar porque, por ejemplo, la empresa esté cerrada, le contará como una jornada normal. Si el trabajador hace 9 horas, le van a computar solo 7,45 en lugar de 9 horas, lo que parece un poco muy perjudicial para los trabajadores y trabajadoras en este caso. Ahora la pelota pasa al tejado del Supremo, quien deberá decidir si cada calada y cada sorbo pasarán a estar dentro de las horas de ocio.